Bueno, 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 bueno. Pues muy buenas tardes, señores. Pues miren, aquí andamos en Wisconsin, en el campo aquí de Wisconsin. Pues ahí está ahorita ya atardecer, ya está atardeciendo. La temperatura está muy agradable, mucho muy agradable. 70 grados. Son exactamente las 7 y media de la noche. Ya casi, casi para escurecer. Ahí están los chiles, miren. Bien de hierba, vamos. Ya casi para dar chile. Ahí está. Andan regando ahí con las... Con las sprinques. Eh, todo eso, miren. Con todo eso, si no cae agua. Ahí están los ejotes, miren. Esos son los ejotes. Tienen ejotes ahorita de abrigo. Ahí está. Yo creo que ahí no hay nada, hay pura hierba. Está bien hierviendo. Entonces... ¿Dónde vas, moza? Aquí estamos. ¿Qué será eso de ahí? ¿Qué es eso, moza, pepino? ¿Qué es eso, moza, pepino? ¡Macha! ¡Ganchito! ¡Ganchito! ¡Oh, si es pepino! ¡Miren, no más! ¡Miren! Ahí están las calabazas, miren. Ahí está el pepino. Miren. Mucho pepino que hay ahí. Ahí están las calabazas ya. Ya grandecillas, miren. Ahí está el pepino ya grande, miren. Miren cómo hay calabaza. Mira. ¿Eh? No, está el calabazas. ¡Pancho! ¿Dónde anda Pancho? ¡Oh, mira! El pepinote que hay. Y esas calabazas creo que ya las cortaron, ¿verdad, Romo? Sí. ¿Eh? Bueno. Ahí está todo. Todo de la piel.